Ok, entonces ya tienen sus parejas, equipo Blue Tunnel, equipo de los ciclones 4K, ya tienen sus parejas. Ok, vayan separándose de un solo, vayan separándose y que sepan quién es pareja de quién. ¿Ya te dieron cómo es, Melisa? Tienes que correr ya, a ver, va. ¿Querés quitarlo del ganchito o lo querés andar con el ganchito? Porque estos son parados, no son acostados. Vale, ¿cómo lo vas a agarrar? Pero como tienes que correr, como tienes que correr, no vas a andar de fin. No, lo tengo que agarrar bien. Vaya, va, chido. Es Tiktoker profesional. Sí, no, es Tiktoker profesional, pero es que yo, para eso nomás. Pues sí, vaya, entonces. Vaya, entonces, ya, tiempo suficiente. Voy a explicar los juegos. Ya, por favor, atención, ya tuvieron tiempo para elegir las parejas. Si no les eligieron, ya el problema de ustedes. Ok, ya, chivo. Ok, pasen, dense vuelta para este lado, voy a explicar. Vuelta para este lado, voy a explicar. Chush, chush. Guaya. Escuche. La regla. Ok. Cuando el pito. Escuchen. Ya tuvieron tiempo, papá. Cuando el pito suene. Déjame leer. Cuando, cuando el pito suene. Vamos a empezar con rojo o azul, no importa. Cuando el pito suene, la pared que está allá, uno va a estar dentro del barril. El otro va a estar afuera. El que está afuera va a impulsar al que viene dentro del barril. Esto ya lo hemos hecho y saben que no se golpea. Tal vez un rasponcito por ahí en el codo, si no se agarra bien. Ustedes deciden si quieren venir así con la boquilla para el lado del barranquito o con la boquilla para el otro lado. Ustedes deciden. Me pregunta el mico, que si anda tan salado por tanto que se ha echado. No digo solo porque hay niños. Pero si es tan salado que se viene a parar aquí al barranco, ¿qué pasa? Pues se va a golpear o no se va a golpear. Si viene con la boquilla para aquel lado, no se golpea porque va a quedar ahí y no pasa nada. Ok, pero hay dos opciones. El que viene con él tiene dos opciones. Y eso es decisión de ustedes como equipo o individual. Si usted se le da una patada así y que Dios te acompañe con la Virgen, entonces que le vaya como le vaya. Él puede empezar a correr, pasar la pasarela, recorrer todo, llegar al puente y venir a tocar esta campana. Pero tiene que llegar el segundo a tocar la campana para que la asistenta pare el cronómetro. Los dos. Correcto. Pero sí, necesito. ¿Cómo? No hay pareja. ¿Por qué? Porque somos ocho. Somos dieciséis. Entonces sí son dieciséis. Y no le pregunté y me dijeron que quince, pues hija. Dieciséis son mico. Yo estaba haciendo la cuenta que quedaba afuera. Yo era el gordo y decía, ¿cómo es que vamos a quedar dos afuera? Es que supuestamente éramos quince, pero quizás cuando entregamos la Jéssica fueron dieciséis. Alejandro también. No, es que con él éramos quince. Creo que con la Jéssica fueron dieciséis. Vale, entonces cuéntense que así repito. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis. Entonces estaba bien su puntaje. Once a, no, seis a diez. Así era, ¿verdad? Seis a diez. Yo le pregunté y me, son quince. No, puede ser quince y dieciséis puntos. No creo que son quince o dieciséis. Ah. Y lo aseguró. Y eran quince. Ah, entonces. Ok, pregunta. Escuchen, escuchen. Y con mi compañero, yo, yo me voy a quedar aquí y tengo que tocar la, la campana. Tenés que pasar la pasarela. Entonces vamos a pasar. Sí. Vaya. Escuchen bien de nuevo. Van a estar los dos allá. El compañero decide si solo le da el empujón y que se venga y llegue a rodar acá. O lo viene empujando por si se va para el barranco. Lo viene cuidando, que no se vaya por allá. Y cuando llegue hasta abajo, tiene que llegar. Le voy a poner el límite. Este zanjo que está aquí. Hasta este zanjo. Ya media vez llega este zanjo, ya puede salirse. Y si no, si llega más acá porque trae impulso, se viene a salir acá, queda más cerca de la pasarela. Pero si, si, si el barril queda allá, entonces el compañero tiene que empujarlo hasta pasar ese zanjo que está ahí. Ok. Ya cuando los dos estén fuera, si el compañero que viene fuera viene menos mareado que el otro, obviamente él va a correr rápido y va a pasar por la pasarela esta. Pero si el compañero viene cansado boqueando y ya no aguanta el que viene afuera y el que está adentro viene mejor, entonces él sale y corre primero. Lo importante es que ya sea que corra el que viene adentro o afuera, los dos tienen que pasar la pasarela y venir a tocar esta campana. Cuando llegue, los dos, cuando llegue el último a tocar la campana, se detiene el tiempo y vamos a contar. Ese va a ser el equipo número uno. El equipo, pero, va a ser el primer, el primer, la primera pareja de los, de cualquiera de los dos equipos. Después, Peyo, o con sea, le va a mandar la pareja contrincante a ellos y la pareja contrincante va a hacer lo mismo. Ajá, pero por pareja. Al final, aquí la asistonta va a tener, por ejemplo, que la pareja número uno tardó dos minutos y la pareja número uno del otro equipo tardó uno con treinta. Entonces, ¿quién va a ganar? La pareja que hizo menos tiempo. Entonces, esa pareja, ella la va a notar y va a notar que los azules, por ejemplo, lleva un punto de pareja individual. ¿Quién va a ganar el juego? El que haga menos tiempo en las parejas que estén mandando. Ok. Una pregunta, ¿y a la hora de que un participante se caiga, reinicia de inicio o se... Donde quiera subirse menos adelante? Ok. Ok. Escuchen bien, lo que preguntó aquí es válido, aquí es el diablo. Si uno de los que van acá se cae a mediación o se cae al final, la decisión de él es subirse. O más atrás, donde está más pachito, o subirse en el mismo lugar donde cayó. Pero no se vale adelantar por el agua. Pero si le puede ayudar a otro compañero a subirse. Si le puede ayudar a otro compañero, si va por la pasarela o ya llegó aquí y tiene que ayudarle, tiene que regresarse por la pasarela a ayudarle. No por el agua, por la pasarela. Si el primero que va corriendo quiere ir esperando al segundo para pasar los dos así de la manita como que son mariquitas, es decisión de ustedes. Todo eso cuenta en el tiempo. Exacto. Así que lo que importa al final es la campana. Que lo toquen las dos personas. Ok. ¿Todo claro? ¿Hay más preguntas? No, porque allá era competición individual. Pero acá vamos a piedra, papel o tijera a la primera. Quien gane, tira a la primera pareja. Piedra, papel o tijera ya. Piedra, papel o tijera ya. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera ya. Vaya, gana el diablo. Entonces usted manda primero. Él, porque yo gané. Ah, vaya pues. Usted mande pues. Va, entonces va la Yeli. Ok. Espérenme, espérenme, espérenme ahí. Vaya. Usted respóndale quiénes van a competir contra ellos, por favor, diablo desgraciado. Así como allá lo va sacando. Sí, sí. Pero ya tiene la pareja. Solo diga pareja uno o vos con tu pareja. Vaya. Entonces ustedes pueden esperar allá, miren, en aquella esquina, por ejemplo, ahorita. ¿No entiende todavía? Él no entiende todavía. Vaya, ¿quién de ustedes dos se va a meter al barril? Miren, vamos a hacer un ejemplo también. No, no es necesario. Bueno, eh. Vaya, entonces puede cambiar de pareja usted. ¿Por qué yo cambié de pareja para que no entendí a él? Pues ya con el fuertito. Vaya, entonces hubo cambio de pareja. Abby, con el que le tocó. Vaya, quédense ahí en la esquinita ustedes. Por ahí quédense en la esquinita. Nosotros vamos a estorbar aquí a la hora de... No, no estorban. Ellos tal vez estorban, pero nomás puede ser del palo para allá. Miren, 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 para que no estén juntos con la chuma. Allí del palo para allá. Allí no estorban en nada. Así nos están juntando con estos nacos de aquí. Entonces, Melissa, ahorita si no toca correr. Eso déjelo por ahí trabado porque le va a hacer estorbo. Ahí vamos a poner una seña de dónde va a partir. Yo de todo modo voy a estar aquí viendo cada pareja. Ok. Esto se está poniendo bueno, señoras y señores. Primera pareja. Hola. No, desde acá porque... Desde acá. Sí. Esa chucha, vamos a... Usted no tiene que andar caminando si no quiere. Cuando yo... Cuando escucha el pito, usted el cronómetro. Vaya, pues. Ok. Entonces, aquí está la seña. Hay una raya. Ya está la meta. Ya está todo. Los zapatos tienen que estar donde está la raya, así como está chico. Así que... De aquí tenés que empezar. Mira, Melissa. Es de acá. Tenés que tomarle primero la cabeza de Sugar, la cabeza de él. Y dale hasta que lleguen hasta abajo, por lo menos. Voy a ir corriendo con ellos. Voy a ir corriendo con ellos. Aquí no se ve. Ya se está. Yo le dije que tenía que moverse. Ok. Entonces, contadora en el pito. Ok. Ya le pongo pausa, ¿verdad? No, siga un solo video. Está ahí, está ahí. Un solo video. Un solo video. No importa que dure más de 11 minutos ni nada. Ok. Comenzamos. Ya estás. Ya. Lo puede ir cuidando o lo puede dejar que se lo lleve la suerte. Como usted quiera, chico. Vaya, llega, llega. Tiene que pasarte la raya. Tiene que pasarte la raya. Tiene que pasarte la raya. Y ahora sí, ya puede salir. Y ahora van dos a la pasarela. Vamos, chico. Vamos a ver. Con seguridad, chico. Primera vez que chico va a pasar la pasarela, creo yo. Con seguridad, chico. De frente, chico. De frente. Corre, chico. Ay, así, así. Así. Paso largo, chiquito. Chicote, chicote. Paso largo, chicote. Vamos, 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 vamos. Apoyen su equipo. Apoyen su equipo. Vamos, chico. Vamos, chico. Vamos, chico. Vamos, chico. Vamos, chico. Tú puedes, chico. Tú puedes, chico. Vamos, chico. Y no cayó, no cayó, de momento, quítense niños, por favor, que iban a correr, quítense que iban a correr, quítense, quítense niños, y tienen que llegar hasta donde está la campana, donde está la campana, y ahí las contadoras, para el teléfono, chicos, el tronómetro, vaya, para, es que se quita el público, no, no, los niños, no me acuerdo, no, nosotros, ah, no, ven ustedes, ah, ok, qué tiempo hicieron, 1 con 34.69, ajá, ahí, anote, si, la pareja, pareja 1, pareja 1, gordos, póngale, porque son los dos gordos, vaya, entonces, hicieron 1 con 34.69, ni un solo mejor que sea exacto, no, porque a veces, 34 y, empate, ahí, en 34 empate, y si no, vaya, pues, entonces, son los 30, son los segundos, sin milisegundos, ok, tenemos a la pareja que le va a contestar, que es, la avi con Frank.